Música Después de tanto chingaje ya me superé Y no me abierto, gracias a Dios está muy fiel Y se preguntan cómo es que me ha ido también No se me asuste, con esto eso me lo gané Morretas montadas en la Durango y Bambiente Los vidrios soneros, no me caen de los metiches Yo siempre le he dicho y se lo repetiré Aquel que se agüita, pide así que nunca se me agüite Todo el esfuerzo, la neta cuánto me costó Pinches copiones y agárrense su propio flow No me alucino como otros hacen puro show Aquí con tu morra y sus amigas backstage de tu show Mis compas forjando otro gallo y tocando de esta vida clara Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasando a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado, las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es la que yo busco y el dinero casi la acumulo El adorado me la paso bien tranquilo Nos abren la puerta y sale el puto madero Bien locos, bien ondeados, entramos listos pa' la tron Tráiganme otra botella, setenta, la de Don Julio Ya es de madrugada y las Barbies preguntan qué show Saquen pastel rosita pa' donde sea menos pa'l cantón Morritas montadas en la Durango y van bien que Los bebidos soneros no me caigan los mexicanos Con mis compas forjando otro gallo y disfrutando de esta vida clara Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado, las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es la que yo busco y el dinero casi la acumulo Los bebidos soneros no me caigan los mexicanos Con mis compas forjando otro gallo y disfrutando de esta vida clara Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto Si compas siguen aquí a mi lado, las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es la que yo busco y el dinero casi la acumulo